Desde épocas remotas son bien conocidos los poderes mágicos del barro y de la arcilla, ahora muy utilizado en la belleza de la piel y como no, Niot eleva las mascarillas de arcilla a otro nivel completamente novedoso. Su principal misión es descongestionar la piel, eliminando desde las profundidades todas las impurezas, regulando el exceso de sebo, especialmente en la zona T y cerrando los poros dilatados y las espinillas. Flavanonimut trabaja en tres fases muy bien diferenciadas y es por ello que realmente es tan especial. La primera fase de la que vamos a hablar es la fase de purificación. Utiliza la arcilla verde, la arcilla de caolín o arcilla blanca y la arcilla negra amazónica para absorber todo el exceso de aceite y las impurezas pero sin olvidar sobre todo la parte de hidratación gracias a la glicerina. Esta fase es el trabajo básico de una mascarilla de arcilla pero Flavanonimut no se queda aquí, sigue con una segunda fase que es la fase de protección. Aquí es la fase de lucha contra la contaminación. Otra forma de descongestionar la piel es protegerla de la acumulación ambiental externa. Aquí en esta fase actúan conjuntamente polisacáridos marinos de microorganismos que se encuentran en los arrecifes del coral polinesio, actuando también como un escudo contra las agresiones externas combatiendo la acumulación de esa contaminación urbana que sufrimos a diario. Aparte tenemos el resveratrol que es un poderoso antioxidante que destruye los radicales libres que causan las arrugas y las manchas oscuras. Y el bisabolol ultra puro que reduce la inflamación y rojeces al proteger la piel contra el cambio climático. Como hemos visto la fase de protección nos ayuda tanto contra el envejecimiento así como a protegernos contra todas las inclemencias que pueden haber ambientales. Y como última fase tenemos la fase de respuesta. La fase de respuesta aquí es donde tenemos el resultado definitivo. El cargamento definitivo es la fase más importante donde se respeta la salud y la longevidad de la piel. En esta fase introducimos mecanismos que combaten los factores de la congestión ambiental y el ingrediente estrella es la flavanona. Ya veis que incluso el nombre del producto sale justo de este ingrediente que es un poderoso antioxidante derivado de los cítricos que combate arrugas y reduce las inflamaciones. Aparte de la flavanona también tenemos conjuntamente el ácido oleico modificado. Es un ácido producido naturalmente por la piel que ayuda a mantener hidratada y sin inflamaciones sin interrumpir sobre todo el pH de la piel. ¿Qué pasa? Que nos encontramos en el mercado con muchísimas mascarillas de barro, de arcillas que modifican muchísimo el pH de la piel dando lugar a una piel muy reseca. Flavanone Mood evita el uso de arcillas agresivas, ácidos directos, cambios de pH, agentes exfoliantes o cualquier activo que pueda alterar el equilibrio dérmico o causar inflamaciones. Para lograr ser tan diferente al resto de máscaras ofrece un mecanismo llamado mecanismo de dispersión muy refinado así que con una capa muy finita de producto cubriremos la piel de manera uniforme. Así de esta manera logramos reducir la cantidad de producto que debemos aplicarnos y nos aseguramos que todos los principios activos lleguen a su destino. Cosa que no pasa en las máscaras de arcilla o barro tradicionales las cuales debes aplicar una capa hiper gruesa para que el producto funcione. ¿Qué pasa? Entonces el producto al ser también muy difícil de extender y tener que poner esta capa tan gruesa sólo llegan a la piel los principios activos que están muchísimo más cercanos. El resto incluso se pueden quedar atrapados entre el resto de capas. En cambio Flavanone Mood tiene una dispersión fácil y de secado muy rápido lo que permite una absorción muy rápida de todos los principios activos. La promesa de Flavanone Mood es una piel más luminosa, menos aceitosa y con una textura más regular. Está muy enfocada para las pieles mixtas y grasas. Es un gran complemento para ellas. ¿Cómo debemos utilizarla? La utilizaremos una vez a la semana. Desde el primer uso veremos algo de magia pero pasadas 24-48 horas de su aplicación todavía perdurarán sus efectos y serán visibles y mejorarán de manera notable con su continua aplicación. Neon recomienda para un resultado exprés utilizarla una vez al día durante los primeros cinco días para pasar a una vez a la semana que sería lo habitual. La tendencia actual en belleza nos lleva a buscar entre los tesoros de la naturaleza. ¿Qué hay más natural que las arcillas, lodos y el fanco? Aunque el barro te suene mal, en tu piel suena a música celestial.